Planeta Calleja, mejor estreno de las últimas cuatro ediciones. ¿Qué te parece? ¿Te mola el sitio, idiopía? Me flipa. Me flipa. Santi Millán en Planeta Calleja. Están huyendo de nosotros porque, claro, a lo mejor es la primera vez que viene un blanco. Estamos al acecho. Espectacular. Solo pudo que darte las gracias. Planeta Calleja, el lunes a las 10.45, en 4. Planeta Calleja.